Hola Carlos, hola Jorge, efectivamente desde el Estadio Benito Villamarín con la previa de lo que va a ser este encuentro de vuelta en los cuartos de final de la Copa de Su Majestad del Rey entre el Betis y el Real Club Deportivo Español. Recordemos, 1-1, resultado de la ida con aquel gol de Toni Sanabria, el último servicio que le prestó el delantero paraguayo antes de salir para Italia, para el Genoa, y un encuentro en el que obviamente hay que ponerle tintes históricos. ¿Por qué? 14 años hace que el Betis no pasa a unas semifinales de la Copa. En aquella ocasión la hizo enfrentándose al Athletic Club de Bilbao en aquella semifinal mítica que acabó con aquella también tanda de penaltis míticas donde Dobla se convirtió en héroe en el antiguo Samamés y que le dio el pasaporte para una final que posteriormente le ganaría en el Vicente Calderón al Club Atlético Osasuna. Un Betis que llega con muchas novedades en el once, sobre todo en el plano defensivo. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, Junior sigue sin estar, que Tello se ha caído por una lesión muscular y que hay que colocar a uno de los dos laterales en el banquillo. ¿Por qué? Porque también tiene que darle descanso de cara a lo que viene el próximo partido de Liga. Así que la novedad está en que guardado va a ser el carrilero izquierdo de este Betis esta noche con Joel Robles en la portería. La línea, vamos con el once, la línea de cinco habitual del Betis con Francis en el derecho guardado en el carril izquierdo, la terna de central ya conocida, la titularísima para Setién con Mandy Bartra y Sidney, con William Carvallo, los Celso Canales en el centro del campo y arriba Loren y Diego Laine. Del centro del campo hacia arriba es exactamente el mismo equipo que jugó el otro día el Samamés. Diego Laine fue probablemente el mejor futbolista del conjunto bético en la catedral y lo que tiene que el Betis evitar, obviamente, es que no meta un gol hoy el español. ¿Por qué? Que metiese un gol hoy el español ya supondría cuanto menos empatar la eliminatoria si el Betis no es capaz, además, de ganar el encuentro. Cualquier empate por más de un gol sería, obviamente, un resultado favorable al español y, obviamente, cualquier victoria del conjunto periquito. Como decimos, con las últimas noticias, con la llegada de Gesé, que no ha entrado en la convocatoria, se esperaba que pudiese entrar, pero, obviamente, Quique Setién ha entendido que no ha entrenado con el grupo prácticamente y que es mejor reservarlo. Y yo creo, como decíamos en la previa del Facebook Live del Betis junto con Gaby, que para el partido de liga va a estar Gesé y que también va a estar Junio en un día desapacible aquí en el estadio Benito Villamarín. Así que, sin más, chicos, os dejo, nos vamos para arriba para contarlos todos, para que sigáis disfrutando y para que, obviamente, se quede la gente con vosotros y con la narración del partido por la radio desde el del Marque Radio. Un abrazo, la previa de lo que debe ser, ojalá sea así, un nuevo pase del Betis después de 14 años a unas semifinales de la Copa. ¡Gracias!